Bienvenidos una vez más a Tribuna Deportiva, el video podcast de Vanguardia. Hoy tenemos toda la información del Atlético Bucaramanga nuevamente que se estuvo entrenando de cara a su último compromiso en la liga Bet Play. Vamos a hablar de la continuidad de Alexis Márquez. También les tenemos la pregunta a todas las personas que se conectan en este momento con nosotros, si Alexis Márquez debería continuar dirigiendo al Atlético Bucaramanga y vamos a hablar también del tema Champions League porque estamos en plenas semifinales, hay partidos muy muy buenos, pero bueno, antes de de empezar con todo el tema, quiero saludar a mis compañeros, a Néstor y Julio que que me están acompañando, bienvenidos. Hola María Alejandra, cordial saludo para Julio que ya está como la canción, estás que te vas y te vas y te vas y y la verdad es que no se ha ido, el señor Alvarado está amañado, viene despidiéndose como una semana. Julio Gáscar le dicen. Julio Gáscar. Porque ya está como los hermanos Gáscar, que se desfíen, se desfíen y no se van. Completamente de acuerdo, un saludo para ustedes, un saludo para ustedes, por supuesto, para todos los conectados en estos momentos, para que empecemos a interactuar inmediatamente, consideran que Alexis Márquez debe seguir al frente del Atlético Bucaramanga y también dejamos ahí picando una pregunta, ¿podrá este Manchester City acabar con la hegemonía del Real Madrid en ese partido, yo diría, final adelantada de la Liga de Campeones que se estará disputando este miércoles en Inglaterra? Acordial saludo, señor Gasca. Y después nos digan que no le avisamos. Hasta el sonido le sale, hasta el sonido le sale. Pero bueno, esa es la labor, toca venir a trabajar, toca hacer el esfuerzo porque don Bustos no llegaba, no llegaba hoy. Es decir, supuestamente llegaba hoy, pero llega mañana. Es decir, usted está acá obligado, eso es lo que está queriendo decir. No, para nada, para nada. De hecho, ayer cuando estaba, porque fui al Coliseo Bicentenario del partido de Búcaros, que Búcaros le ganó setenta y siete, setenta y dos, al equipo de Norte de Santander, dije, ay, lástima. Motilones. Lástima que ya no estoy en tribuna, porque podría hablar del partido de Búcaros, pero aquí estamos con el amor de siempre, y me adelanto, o me anticipo a la pregunta que usted dice, por supuesto que el Exit Marquez debe seguir. Sí, si no. Sin ningún tipo de dudas. Sin ningún tipo de dudas, porque es que ya tiene un proceso de cuatro, cinco partidos, si no podemos botar eso a la basura, y esperar otra vez que llegue el entrenador, y que cuando arranque la primera fecha apenas está encontrando el equipo, y hay que darle seis partidos, o sea, yo creo que ya es hora de que Bucaramanga, como hizo Alianza Petrolera, arranque un proceso con el profesor Alexis Márquez, y miremos a ver qué pasa hacia el futuro, no de un semestre, pensemos en el año, a ver qué a ver qué pasa con el proceso que él haga como lo hizo en el Pereira, y ojalá nos pueda conducir a ese título tan soñado. Yo soy totalmente de acuerdo con Julio, porque es que aparte, pues lo que ha sido la actuación hasta el momento de Alexis Márquez, ya más adelante le vamos a compartir como tal las los números, las estadísticas, bueno, sí, tal vez no ha sido lo mejor, no ha ganado tantos partidos, pero él viene construyendo un equipo, ha estado probando jugadores nuevos, se ha dado cuenta que hay nuevos talentos que vale la pena tenerlos en cuenta, entonces yo creo que eso también es terreno ganado de cara al próximo semestre, y que hay que darle continuidad para que realmente cuando cuando empiece nuevamente la competencia, el equipo tenga una base, no de un día, no de dos días, sino una base que ya se ha venido consolidando, y que ha tenido experiencia de cierta forma. Antes de darles mi respuesta, y también de ir repasando lo que dicen los diferentes conectados en varias de las plataformas de vanguardia, el sistema informativo de Santander, vamos a escuchar, por supuesto, lo que dice el profe Alexis Márquez, con relación a su continuidad, y también como esa especie de balance que hace y lo que piensa de cara al futuro con este Atlético Bucaramanga. Escuchamos al entrenador del equipo Leopardo. El proceso, pues obviamente no va a salir toda la plantilla, porque me imagino que acá en la ciudad todo mundo está esperando que salga el 80% de la nómina, pero creo que no es producente, antes es contraproducente sacar a todo un grupo de jugadores, es volver a arrancar de cero, y esa no es la idea. Yo tengo la experiencia de donde vengo, de que ese proceso así sea no el mejor, siempre es bueno tenerlo, acá hay equipos en Colombia que sostienen sus nóminas en un 80%, y esto hace que de pronto al comienzo cueste, pero con el trabajo y la continuidad se den los frutos, y esa es la idea, la idea de todos los que nos quedamos, es un segundo semestre muy importante. Ahí escuchábamos a Alexis Márquez, quien señala algo muy importante, y es que hay que darle un proceso, hay que darle una continuidad, y es lo que él va a intentar, aparentemente, porque muchos lo han intentado, y pues en el Atlético Bucaramanga, lamentablemente lo intentan y se quedan en el intento, pero ojalá que Alexis realmente pueda tener un proceso y pueda llevar al equipo. Yo creo que el ejemplo está claro, y lo tenemos de vecino, Alianza Petrolera, un equipo que en las buenas y en las malas le ha dado respaldo a su director técnico, y que hoy en día, si bien están saliendo de esa zona del descenso, están teniendo una gran campaña, y están proyectando un equipo que puede llegar mucho más lejos de lo que ya está. Yo tengo, la verdad, algunos reparos en el tema de Alexis Márquez, yo soy amigo de que se mantengan los procesos, de que a los entrenadores les den continuidad, que a una base de jugadores también, pero el reparo mío tiene que ver con el desempeño futbolístico de este Atlético Bucaramanga. En ocho presentaciones, y también le vamos pidiendo a la producción que nos ayude con las estadísticas de Alexis Márquez, y esto no solamente tampoco tiene que ver con las estadísticas, porque ha dirigido ocho partidos, de los cuales únicamente ganó uno, empató en tres, y perdió en otros cuatro. Nueve goles a favor de Alexis Márquez, nueve goles en contra del equipo que dirige el entrenador Pereirano, seis puntos únicamente para un rendimiento del veinticinco por ciento. Y yo les decía, no es solamente números, porque si es por números, mejor dicho, pierde el año y por goleada, pero también es por funcionamiento. A mí la verdad, e independientemente de que no tenga la nómina, porque eso lo sabemos desde que inició la temporada, es que este Atlético Bucaramanga nominalmente es uno de los equipos más discretos del campeonato, pero en desarrollo de juego, en desarrollo de una propuesta futbolística, yo creo que el entrenador Alexis Márquez queda en deuda, y por eso también le planteo la pregunta a quienes están conectados, si creen que es el idóneo, porque yo estoy de acuerdo de que exista un proceso, pero un proceso también hay que tenerlo con un entrenador idóneo, que pueda desarrollar ese tipo de proyecto, y con jugadores también que de cara al futuro puedan desarrollar las cosas bien como corresponden en este Atlético Bucaramanga. Es que Néstor, yo creo que hay que ser, hay que tener muy bien plasmada la realidad del Atlético Bucaramanga, es un equipo que realmente no existen los procesos, es un equipo que un director técnico llega, pierde tres partidos y lo sacan, antes pues este señor Alexis Márquez, a pesar de los resultados que no han sido los mejores, ha seguido y ha mantenido esa posición, yo creo que incluso en cierta parte hasta por la misma presión que genera, que sacaron a un técnico como el argentino Raúl Agustín Armando, cuando el equipo estaba jugando bien, pero es un equipo que venía de no conseguir resultados, de que si jugaba bien el equipo del argentino, pero pero en donde estaban las victorias. Pero es que con con Alexis es lo mismo, y yo le digo algo. Claro, llegó un cambio, pero él pero él está haciendo algo que es positivo y es que está probando jugadores nuevos, jugadores que que no se les había dado una oportunidad y que mal o bien han dejado claro, y no de palabras, sino con su juego y con su talento, que pueden ganarse un puesto en la titular del Atlético Bucaramanga, y yo creo que eso es un punto a rescatar importantísimo, porque ha tenido el tiempo de con un equipo prácticamente eliminado, donde sabe que ya bueno, ni adelante ni atrás, puede probar jugadores y puede decir, tengo un equipo que lo puedo perfilar de esa forma, que puedo traer ciertos jugadores de ciertas características, pero sabiendo y conociendo lo que hay, y eso es una ventaja, que no lo tienen cualquiera. Ya sería diferente si esa pregunta se plantea en el futuro, viendo que que de pronto no le va tan bien en los primeros partidos, en fin, pero ya es un tema diferente y es un tema de futuro, pero por el momento él está haciendo lo que lo que debe hacer, mirar qué hay, qué le sirve, qué no le sirve, y cómo hace para potencializar ese equipo. Sí, pero a eso me parece, María Alejandra, que tiene que sumarle resultados, y no solamente hablo de resultados en cuanto a lo numérico, a que tiene que ganar y ganar y ganar y golear, no, también tiene que mostrar resultados en lo futbolístico, pero ustedes le han visto resultados futbolísticos atlético de Bucaramanga, este atlético de Bucaramanga sale al terreno de juego, y se sabe a qué juega, para dónde va, si es un equipo ofensivo, si es un equipo táctico, que aguanta y contragolpea, o si va siempre al frente, a eso es a lo que yo voy, yo no le estoy viendo ese tipo de resultados, ustedes dicen, ha probado, me parece extraordinario que pruebe, pero qué pasó por ejemplo con Adrián Galeano, Flor de un día, lo puso a probar, 25 minutos extraordinarios en su debut, después lo lleva al siguiente partido, y lo pone a marcar, porque prácticamente lo pone como extremo sí, pero más en funciones de marca, qué pasó con el muchacho, el pelado Sánchez, Neymar Sánchez, lo puso extraordinario partido, y después va al siguiente enfrentamiento, y lo mismo que con Adrián Galeano, lo pone por un costado, más en funciones tácticas, defensivas, y se pierde completamente el muchacho, y seguramente, les anuncio, para el partido de cierre de la temporada, es probable que Sánchez no vaya en la nómina inicialista. Bueno, ahora, yo hago este análisis, de acuerdo con las cifras que planteó Néstor aquí en las gráficas, ocho partidos, sí, ahí vemos ocho partidos, pero también hay que mirar el momento en el que llega Alexis Márquez, sí, Alexis Márquez llega con una casa en llamas completamente, sí, es decir, él no llega a planificar qué voy a hacer, cómo voy a jugar, cómo qué jugador, él llega prácticamente es a apagar un incendio que venían de casi el mismo número de partidos sin ganar, sí, Bucarabanga venía sin ganar, de una mala racha, y llega y se encuentra pues con un, no solamente con un bajo rendimiento en el equipo, sino con un ambiente, como él lo dijo en algunos programas anteriores del tribunal deportivo, un ambiente que tenía que ir a entrenar con la policía, que el bus tenía que estar custodiado por diez motos de la policía, un ambiente complejo, sí, un ambiente raro que él mismo describió en una rueda de prensa, entonces digamos que ahí empiezan a sumarse muchas cosas, y creo que la mano de Alexis Márquez se empieza a ver en el partido que el Bucarabanga le empata al Boyacá Chico como visitante, luego viene aquí contra Unión Magdalena, le gana tres cero, y luego va a Bogotá contra la equidad, y pierde un desastre, pero fue un desastre contra la equidad. Vamos, les parece. O sea, hay hay material con el cual él puede empezar a trabajar ahora, digamos, lo que usted referencia de de Neymar Sánchez, que lo pone a marcar, obviamente es un partido de visitante, ¿sí? No, no puedo jugar, Bucaramanga no puede jugar igual de local como visitante porque no tiene la forma ni tiene la nómina para hacerlo, y creo que lo más sensato, pensando ya como en no mirando a Márquez a la luz de los números y de los resultados, creo que lo más sensato es, es lo que tenemos, ¿sí? y deberíamos ajustarnos a eso que tenemos, que creo que es lo que está haciendo entrenador, esta es la nómina que tengo, incluso él mismo lo dice aquí en las palabras que dijo, no es bueno ni es sano, ¡pum! Sacar aquí a veintidós y traer a veintidós que se van acoplando a la fecha número diez y volvemos a lo mismo que pasó con Teófilo Gutiérrez. No, en eso estoy completamente de acuerdo. Bueno, otra persona que estuvo ahí haciendo un balance de lo que ha sido la actuación del equipo, fue Diego Chávez, el argentino, vamos a escucharlo y y bueno, analizar qué va a pasar con ese atlético Bucaramanga. Fracaso, la verdad, no sé si es, la verdad sí una frustración, es una frustración grande para nosotros porque estábamos muy ilusionados con con poder jugar el octogonal final. La verdad que sí, a mí en lo personal me duele mucho, me duele mucho el momento en el que estamos pasando, más que nada, porque bueno, si bien yo por ahí no he ganado muchas cosas, no he ganado títulos ni nada, pero me he acostumbrado, vengo por ahí de una tierra que te exige ganar, la verdad que sufro mucho cuando cuando perdemos y no se dan los resultados, más que nada porque yo siento que juego para mi familia y y al eso estar tan lejos y no poder verme disfrutar a mí dentro de la cancha o después que termine un partido, la verdad que me pone muy muy triste y también por los hinchas que que nos acompañaron todo este tiempo y no nosotros no pudimos bancarlo dentro de la cancha con los resultados. Creo que por ahí injustamente estamos en una posición que no no merecemos, en la realidad no merecemos por nada del mundo, pero bueno el fútbol tiene estas cosas, a veces cuando juegas bien no ganas y a veces juegas mal y ganas, pero hay que estar tranquilo y pensar en lo que se viene, que sin duda tenemos que hacer mejor las cosas. Ahí escuchábamos a Diego Chávez, quien dice, el fútbol es un poco injusto, no merecemos estar donde estamos, yo creo que bueno, hubo una serie de partidos que uno se dice, uy el Bucaramanga nada que gana y jugaron bien, pero los últimos partidos realmente como lo dice Néstor, pues creo que el resultado ha sido acorde a lo mostrado en la cancha. A mí me encantaría digamos que que esa continuidad que al parecer porque una cosa dicen un día y después cambian, sabemos cómo son también los directivos que a veces van van una especie de tumbos, me gustaría esa continuidad prolongada, ¿no? Obvio. Algo, algo, porque es que también hemos visto, a mí me sorprende que hasta aquí no lo hayan echado, ahora comienza el próximo semestre y pasan tres fechas y que lo echen, o sea, de nada sirve la pela que se han dado con Alexis Márquez en estos ocho partidos donde, reitero, el equipo no ha mostrado un funcionamiento acorde a lo que se espera independientemente de que tenga o no tenga nómina, porque eso también tiene que ver con el trabajo del entrenador, ¿no? Si usted no tiene las herramientas, tiene que mostrar desde su capacidad como entrenador, desde su experiencia, un funcionamiento que le permita, ¿por qué no acercársele y pelear de igual a igual a los rivales? Pero sí sería dar un golpe sobre la mesa, una continuidad prolongada de un entrenador y ya empezar a analizar lo que pueda ser el futuro de este Atlético Bucaramanga. Bueno, y si hablamos de futuro, sin duda alguna, hay que empezar a planificar lo que va a ser el próximo semestre, porque ya sabemos, el Bucaramanga no clasificó un semestre muy negativo, casi que de últimos en la tabla, prácticamente tenemos los mismos puntos que el equipo que está en la última posición, nos salva la diferencia de goles, pero yo creo que eso ya deja mucho de qué hablar, lamentablemente. Alexis Márquez, precisamente. Atentos a esa declaración, me le adelanto un poquito María Alejandra, de Alexis Márquez, porque también en esta casa periodística lo hemos dicho, la gente pretende que salgan veinte, veinticinco jugadores, y lleguen otros veinticinco jugadores, y acá lo aclara Alexis Márquez, es decir, que la función que va a tener es bastante complicada, porque con esta nómina, salvo cinco jugadores que logren incorporar, va a tener que arreglárselas en lo que resta del año. Así es, así que vamos a escuchar a Alexis Márquez hablando sobre los posibles refuerzos del Atlético Bucaramanga para la próxima temporada del fútbol profesional colombiano. Bueno, hay varias posiciones, de todas formas, es un diálogo que tenemos que tener con el con el presidente, hay jugadores que tienen un contrato hasta diciembre, otros hasta el próximo año, entonces todo va en base también en todo esto. La idea es poder traer jugadores, que como tú lo dices, va a ser complicado, el mercado en este momento no es fácil, y más a nivel local. Nosotros tenemos cuatro extranjeros, traer más sería dejar a jugadores extranjeros en el banco y no a Merit, no a Merit. Hay que hacer un estudio bien consensuado para poder conseguir jugadores que vengan y nos aporten. Ahí escuchábamos a Alexis Márquez. Bueno, ¿ustedes qué opinan al respecto de estas declaraciones, Julio? Yo me quedo con lo que dijo Néstor, por ejemplo, del proceso. ¿Recuerda usted a Gamero cuando Gamero llega a entrenador del Junior de Barranquilla? Gamero llega a establecer un orden en Junior de Barranquilla, ¿sí? Y chao, no llegaron los resultados. Y lo echan, ¿sí? Gamero venía de ser campeón con el Tolima, y no, Gamero no es capaz con un equipo grande, ¿sí? Me acuerdo titulares y comentarios de prensa, no, Gamero no es capaz con un equipo grande. Llega a millonarios, tiene un primer semestre malo, pero el hombre empieza a establecer un proceso, ¿sí? Y aquí es donde llega otra discusión, entonces procesos tienen que ser igual a títulos, ojalá que venga el título, pero si no viene el título, siempre el equipo que está en el proceso, por ejemplo, millonarios, siempre está en Copa Libertadores, siempre está con el estadio lleno, siempre está en los primeros lugares, y eso hace forma, eso hace parte de un proceso sin contar que está vendiendo jugadores como arroz, ¿sí? Y está llenando las arcas del equipo, llenando las arcas de los socios, porque no hay que olvidar que el fútbol es un negocio. Ahora, si aquí no se piensa en un proceso, y si ya, ¿cuántos entrenadores? Mano, usted cada rato saca el ranking de los entrenadores, son como veinte, veinticinco, diecisiete, no sé cuántos entrenadores en los últimos años. Sí, llevamos como en veintiuno, veintidós entrenadores, desde la temporada dos mil dieciséis. Es una vergüenza, eso es como quitarse la camisa cada rato y cambiarse cada, cada, cada nada. O sea, aquí hay que pensar en el proceso. Pero también. Pero también. El profesor Alexis Márquez lo entiende, lo sabe, lo vivió en el Pereira, ¿sí? Desafortunadamente en el Pereira, pues no lo aguantaron, pero el proceso llevó a que llegara el otro entrenador y viniera un título. Pero también de eso se trata, de saber elegir quién es el el timonel y el hombre para llevar ese proyecto. Entiendo que el Atlético Bucaramanga ha elegido a Alexis Márquez, ojalá le dé las herramientas y le dé la continuidad, algo como pasó usted nombrada el tema gamero y también tenemos acá cerca la Alianza Petrolera con Uber Boder que en su momento, bueno en su momento no, todavía está peleando descenso. ¿Con quién? Con Uber Boder, porque los resultados a Uber Boder no lo acompañaron, pero pese a eso le dieron esa continuidad y hoy por hoy la Alianza Petrolera está dando los resultados. A mí siempre yo pongo el ejemplo, los jugadores generalmente y la prensa conocemos del tema y mucho aficionado también que está metido en la interna también sabe de que los jugadores generalmente cuando no les agrada un entrenador entonces se paran. Sí, también. Y es más fácil lógicamente echar a uno que echar a los veinticinco, pero cuando se le da la continuidad a un entrenador y llegan y los malos resultados y a pesar de eso los directivos lo mantienen, ¿Qué dice el jugador? Me toca sí o sí rendirle a este man porque. Porque me devaluo. Porque a él no lo van a echar, a mí seguramente sí me van a echar. Sí. Entonces ese es un ejemplo también a tener en cuenta. Totalmente, saludamos a las personas que en este momento se conectan con nosotros, nos escribe William Fernando Ramírez, buenos días, hoy gana el Manchester y Bucicos como que está desmejorado. Le decimos a a William que el partido del Manchester contra el Real Madrid. Este miércoles. Miércoles. Así es. Este miércoles. Ya estaremos hablando al respecto. Tenemos hasta un saludo. María Alejandra se levantó un saludo de un tal Lionel Messi. Hágame el favor. Ya lo estaremos escuchando. Con asado y todo. Saludamos a Beto que dice, buenos días, bendiciones. Mauricio Gómez dice, donde Alianza quede campeón, la Lloratón en Bucaramanga. William señala, veo al profe Márquez incómodo, no lo veo conforme con el equipo, no se verán buenos resultados. Javier Flores Ochoa nos dice, saludos a todos en tribuna deportiva, celebramos el regreso de julio. Ahí tenemos al director de Vanguardia que también se conecta con nosotros. En el Facebook Live de Cubo también nos llegan, saludos por supuesto a quienes llegan a la sintonía, en Spotify, en YouTube de Vanguardia de Cubo también el cordial saludo. Estamos hablando de si debe continuar o no Alexis Márquez en el Atlético Bucaramanga. Pueden por supuesto dejarnos sus mensajes en Spotify, incluso pueden enviarnos audio. Y yo les debía los saluditos en Cubo, Facebook Live de Cubo, dice Jimmy Rodríguez, firmes, la buena, un saludo para la gente. También nos dice Durán Marita, pero eso de vender jugadores ve a las consecuencias. Un saludo para todos los conectados por supuesto con tribuna deportiva. Hernando también, Hernando Santos también nos dice, Néstor tiene razón, más allá de los resultados en ocho partidos no se ha visto su trabajo. El equipo no juega bien, le faltó manejo de grupo, no le ha dado continuidad a las caras nuevas o no las ha utilizado bien. En fin, no ha hecho méritos para quedarse. Y nos hacen la pregunta, ¿qué tan cierto es que se puedan llevar el equipo a caña? Pues lo que pasa es que. Beto Dan, ¿no? Beto Dan, nuestro amigo. Lo que pasa es que con con el tema de caña, pues para quienes, digamos, no tienen conocimiento, el máximo accionista Óscar Álvarez es ocañero, de hecho está haciendo política con la posibilidad de ser alcalde de allí y siempre que el Atlético Bucaramanga pasa por dificultades, siempre se habla de que como la gente le tira y la gente está inconforme con su administración, con sus manejos, entonces siempre se habla de que él se va a aburrir y se va a llevar al Atlético Bucaramanga para caña, pero eso, decirlo es una cosa, hacerlo es realmente bastante complejo y difícilmente va a pasar con el equipo Atlético Bucaramanga. Bueno, vamos a una pequeña pausa comerciales y ya volvemos con toda la información del mundo deportivo aquí en Tribuna Deportiva. Bueno, y cambiamos un poco de frente, ya hablamos del tema Atlético Bucaramanga, ahora nos vamos al tema de Liga de Campeones de Europa, que mañana va a haber un encuentro bastante interesante entre el Real Madrid y el Manchester City. ¿Quiénes son sus favoritos? Para mí el favorito por historia, lógicamente, me parece que el Real Madrid. Esta es una prueba de fuego, yo creo que si no es ahora, difícilmente se le va a dar otra oportunidad al Manchester City, que viene haciendo la fila, que viene haciendo el proceso, pero que es un momento trascendental, en condición de local. Es cierto, a mí me parece que el Real Madrid le pasó por encima, más allá de que no ganó, pero le pasó por encima en Madrid, y ese uno por uno lo deja bastante vivo al Manchester City, que un dato, en esta temporada únicamente perdió un partido y empató otro, en calidad de local, sumando todas las competencias. Entonces, va a ser un encuentro realmente muy interesante. Si se analizara por métrica o por los resultados, creo que está por encima del Manchester, y el Real Madrid, pues, está ahí como a la sombra. Pero creo que el Real Madrid tiene dentro de su nómina, los jugadores que van a estar en el terreno de juego, muchos de ellos están ya curtidos en finales, en semifinales, tienen la experiencia para comportarse en ese tipo de partidos, y creo que el hecho de que sea condición de visitante, y que claramente el Manchester va a salir a arrollar, le puede funcionar muy bien el contragolpe, y tiene los hombres para hacerlo. Yo creo que el Real Madrid estará en la final de la Champions. Bueno, y hablando de estadísticas, precisamente acá las tenemos, en esta competencia ha tenido tres victorias en Manchester City, tres empates, y tres victorias en el Real Madrid. Muy parejito todo, ¿no? Muy parejito. Goles marcados, catorce el Manchester City, tres el Real Madrid. El máximo goleador, bueno, ahí están invertidos, pero el máximo goleador histórico del Real Madrid es Cristiano Ronaldo, tiene ciento cinco goles, y del Manchester City es Sergio Agüero con treinta y nueve goles. El Manchester City no tiene ningún título, mientras que el Real Madrid tiene catorce títulos, estamos hablando del tema Champions League, porque obviamente, pues, en en las ligas locales es diferente, pero en tema en tema de Champions, no es un secreto para nadie lo que ha hecho el Real Madrid, y toda la historia que hay detrás del escudo del conjunto español. Un dato de en cuanto a los enfrentamientos, es cierto que están igualados en liga de campeones con tres triunfos para cada bando, pero en eliminaciones directas tiene una pequeña ventaja el Real Madrid, se han enfrentado tres veces en eliminaciones directas, dos veces en semifinales, y una vez en octavos de final, y tiene dos triunfos, es decir, dos veces clasificó el Real Madrid, y una sola se metió en la siguiente instancia el equipo de de Manchester. Sería lindo ver penales, ¿no? No, 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 no nos coloca a sufrir de esa forma. Bueno, otro dato interesante de este compromiso es que Carleto Ancelotti se va a se va a convertir en el técnico que más partidos ha disputado la Champions League, superó por allá un señor, un tal Sir Alex Ferguson, para quienes son fanáticos del fútbol inglés, sobre todo el Manchester United, sabe lo que este personaje significa para la historia de los Diablos Rojos, y bueno, se convierte Carleto, Carlo Ancelotti en esa máxima figura, que además llegó al Real Madrid a eso, a ganar Champions. Solo le falta ganar la Copa Libertadores, y una estrella en el torneo local, y listo. Que lo traigan al Bucaramanga. Absolutamente todo. Que lo traigan al Bucaramanga, ¿cierto? Ahí llega, primer equipo, primera estrella. Pierde los dos primeros partidos, lo hecha. Chao, sí señor, así es, así es. Estamos para quienes llegan a la sintonía ahora, cambiando un poco de frente con el tema de Liga de Campeones, la pregunta que les planteamos es, ¿quién es favorito? ¿Quién pasará la siguiente ronda? Si el Manchester City o el Real Madrid, partido que se estará disputando este miércoles, sobre las dos, dos y treinta de la tarde. Dos de la tarde. Dos de la tarde. Entonces, todo el planeta fútbol está paralizado, vamos a repasar también lo que van a ser las posibles formaciones de cada uno de los elencos, iniciamos con la formación del local, el Manchester City, el equipo inglés, que formaría con Ederson en la portería, en la línea de defensa, con Akanji, con Díaz y Walker, en la zona de mediocampistas, con Rodri, Stones, aunque hay que hacer la claridad, Stones también es un defensor que seguramente por momentos está armando esa línea de cinco, cuando precisamente el Real Madrid esté atacando, Gundogan, De Bruyne, Bernardo Silva y Greslis, en la zona de mediocampistas, y Haaland, el único hombre en punta de este Manchester City, un Haaland que estuvo muy bien referenciado en el partido de ida, hay que ver si ahora como locales de pronto pueda tener más espacios o o una vez más sea presa fácil de la férrea marca de la defensa del Real Madrid. Bueno, y vamos a repasar de paso la posible formación del Real Madrid que tendrá a Cortuán la portería, defensa se estará Carvajal, militado, Rudiger, que hizo un excelente trabajo en el partido de de vida, marcando a a Haaland. Rudiger no lo va a dejar respirar a Haaland. Totalmente de acuerdo, está Lava también, más adelante va a estar Kroos, Modric, Camavinga, y como delanteros vamos a tener a Rodrigo, Benzema, y Vinicius Junior. Este Real Madrid únicamente perdió un partido en esta liga de campeones, mientras que el Manchester City está invicto, y pues hay que ver el tema de planteamientos, todos sabemos lo que hace Pet, Pet es un hombre de de posesión de balón, de ilbanar jugadas, lateralizar mucho el juego, que es algo de lo que yo a veces le critico, porque a mí me gusta que toque, sí, muy bien, pero que exista profundidad, y si no le imprime esa profundidad, y ese cambio de ritmo, creo que creo que la va a tener muy complicada, sí, porque si algo caracteriza a este Real Madrid, es que ha mejorado mucho defensivamente, pero cuando pasa al frente de ataque, pasa con una velocidad impresionante, y a la velocidad le suma la precisión y la efectiva, porque todos sabemos lo que puede hacer Karim Benzema en el frente de ataque. Totalmente de acuerdo. Me imagino que irá también otra vez por la por el centro. Así es, Beto nos dice Inter City clasifican. Inter City clasifican, sería una final bastante interesante, a mí me gustaría por por tema de historia, básicamente por tema de historia, porque son los más ganadores, tener una final de Real Madrid, que tiene catorce títulos, y un Milan, que tiene siete, pero el Milan pues la tiene mucho más complicada, porque perdió el partido en el partido de ida, dos por cero contra este Inter de Milán, pero sí será un partido muy atractivo, en el que se juega la posibilidad de este Manchester City de. Y muestra muestra también el repunte de los equipos italianos en la Champions, ¿No? Estaban desaparecidos, era puro equipo español, inglés, español, inglés, no no aparecía ningún equipo italiano. Totalmente de acuerdo. Yo creo que bueno, va a ser un espectáculo muy bonito, porque igual lo mencionaba Néstor minutos anteriores, el Manchester City es un equipo que es muy fuerte en casa, el Real Madrid no tiene una buena historia jugando de visitante en 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 el estadio en Manchester, pero para nadie es un secreto como ese romance que tiene el equipo español con la Champions League, así que va a ser un encuentro que va a dar bastante de qué hablar. El partido de ida, un partido muy bueno, entonces las expectativas son bastante grandes para lo que se viene. Yo le repaso para también el tema numérico y el tema de las estadísticas, los enfrentamientos de Real Madrid y el Manchester City en la historia, iniciaron por allá en la temporada dos mil doce, dos mil trece, la única vez que se dieron cita en la fase de grupos, en aquella ocasión el primer partido lo gana el Real Madrid, tres por dos, después van a Manchester y allí igualan uno por uno. El primer enfrentamiento en semifinales, lo recuerdan ustedes, temporada dos mil quince, dos mil dieciséis, en aquella ocasión el Manchester City igualó cero por cero en calidad de local en el juego de ida y en el de vuelta el Real Madrid se quedó con la clasificación por la mínima diferencia, un gol por cero se dio ese resultado. La única vez que el Manchester City consiguió superar al Real Madrid en una eliminación directa fueron en los octavos de final del dos mil diecinueve, dos mil veinte, en aquella oportunidad los dos partidos finalizaron dos goles por uno a favor del elenco inglés y ya todos saben la más reciente también fue un cruce muy interesante en el que partió como favorito el Manchester City que gana su partido cuatro por tres, el Real Madrid estaba prácticamente liquidado, logra recortar el el marcador y en el de vuelta el tres goles por uno a favor del Real Madrid que le da la posibilidad de disputar la final y ganar su catorce orejona, es decir, cuatro, este es el cuarto enfrentamiento directo, en los anteriores dos los ganó el Real Madrid y uno solo el Manchester City. Muy parejo, ¿no? Sí. Bueno. En materia de números muy parejo. Y sabe otro dato que que contrasta con el tema del Real Madrid, cuatro veces igualó uno por uno en el partido de vida en una Champions League en esta fase, en semifinales, y nunca fue capaz de remontar el uno por uno de local. Es un reto también bastante. Bueno, vamos. Vamos a ver si el Real Madrid realmente logra ese gran reto que menciona Néstor. ¿Pero qué me dijiste? Para mí, Real Madrid. Sí. Ok. Las pelas se apuestan en Real Madrid al cien por ciento. El corazoncito blanco, sin lugar a dudas. Tenemos el saludo. El corazoncito blanco. Antes de decirnos, sí, les tengo un saludo muy especial, aquí le pido a mi productor que nos ayude a pasar ese saludo también para mis compañeros de tribuna, dije, bueno, ¿por qué no llevarles algo diferente? Y que hay que llevar, porque él dice que llevemos algo de picar. Oiga, es la fans número uno de Cristiano Ronaldo. Sí. Se desvive por Cristiano Ronaldo, pero nos trae un saludo de Lionel Messi, ¿no? Yo voy a llevar por sí, ya sé qué va a llevar. No, yo envío la invitación, le dije a él, yo conseguí el video. Usted qué va a llevar. Que los demás lleven y yo simplemente. Porque dijo que lleváramos para picar, ¿usted qué va a llevar? Primero lo escuchamos y después pienso a ver qué. No quieren llevar nada. Qué puedo llevar, no, pero a Messi toca que él gaste todo, porque y entonces. Bueno, vamos a verlo. Vamos a escucharlo. Hola amigos, ¿cómo están? Mi amiga Alejandra nos ha invitado a ver el partidazo en línea. Espero que podamos ver. Y yo no pudiera ir. Disfruten del partido. Ah, y acuérdense de llevar algo para picar. Nos vemos. Ahí tiene nadie. Nos vemos, Lionel Messi. Acuérdense de llevar algo para picar. Yo llevo morcilla, ¿vos qué llevas? Yo llevo, no, unas cervecitas. Toca llevar cervecitas. Toca hidratarse, por supuesto. Usted lleve la carne. Yo conseguí, yo conseguí el saludo. ¿Qué más que eso, ah? Bueno, y con ese saludo estamos finalizando la misión del día de hoy. Gracias a todas las personas por conectarse. Recuerden seguirnos en Spotify, Tribuna Deportiva. Néstor, Julio, gracias por estar acá. No, muchísimas gracias al señor Julio Gasca, que se despide, mejor dicho, y sigue el vento del cañón, pero una vez más, valga la redundancia, el agradecimiento por estar siempre ahí respaldándonos con este proceso de Tribuna Deportiva. Bueno, no me voy a despedir porque de pronto mañana Sergio amanece indispuesto o o Néstor le sale una cita y me toca venir, así que estaré por aquí cuando me necesiten. Bueno, a todas las personas, gracias una vez más por estar acá. Chao, chao.